Hoy nos vamos a centrar en cómo la fisioterapia puede ayudar a la mujer embarazada. A lo largo del embarazo, según va aumentando el peso en la parte de la entrada de nuestro cuerpo, existen muchos cambios que se producen en la espalda, en la forma de moverse y en la postura de la mujer. Aunque hay muchos campos donde la fisioterapia nos puede ayudar, en reeducación de la postura, preparación de la musculatura del suelo pélvico, etc., hoy nos vamos a centrar en cómo el porte ergonómico puede ayudarnos cuando el bebé haya nacido para que nuestra espalda sufra lo menos posible. Existen muchos portabebés ergonómicos en el mercado que nos pueden ayudar a llevar a nuestro bebé cerca nuestro, cuidando nuestra espalda y la del bebé. Las características que tienen que reunir siempre es que la espalda del bebé esté en forma de C y que sus piernas estén en forma de M, que la rodilla quede más arriba que la cadera. Puedo llevar al bebé en la parte delantera de mi cuerpo, en la cadera o en la espalda, pero siempre esta va a ser la posición del bebé. Y así nos aseguraremos que su espalda no sufre y que el peso en mi espalda también está bien repartido.